Con un nuevo año la mayoría de personas se ponen gran cantidad de propósitos, algunos se cumplen, otros no. Pero aquí en SN Sur Noticias hicimos un ejercicio con personas en la calle. Les preguntamos cuáles son los propósitos que les gustaría que se cumplieran en el cantón durante el año que está por llegar. El primero fue don Juan Rafael Arias, él pide para el 2017 más apoyo para el sector agrícola. Yo lo que le pido es que le ayuden más a los productores, nosotros somos productores, trabajamos en lo que es hortaliza, tomate, café, o sea más ayuda al campo, porque legalmente estamos abandonados en eso, hay muy poco, es un costo para conseguir un crédito, le ponen un montón de trabas a uno, como una ayuda más a la gente que produce, a los que estamos produciendo lo que se vende aquí. Entonces pienso yo que eso es lo que quisiera yo de parte del gobierno, sea local o sea el gobierno, digamos cualquiera de los dos, el que sea que le toque ayudar eso. Don José Mayorga fue claro y conciso con el propósito que quiere que se cumpla en Pérez Celedón. Puede ser que mejoren un poco la seguridad del cantón, reforzando ahí la policía, más que todo por las noches, sería por ahí. Ana Barca pide mejorías en dos aspectos. Mejorar la seguridad de todo el cantón, porque eso se ha visto que cada día hay menos seguridad aquí, entonces necesitamos un cambio en ese aspecto, la seguridad, y también nuestras vías, la vía de comunicación, todo eso, necesitamos mejores calles por todo el cantón. Y doña Norma Mora espera mejoras también en dos puntos específicos. Me gustaría en las calles, la seguridad del pueblo, porque uno necesita mucha protección de la seguridad aquí, entonces las calles es lo más principal, y uno como ciudadano decía que las calles estén bien, para no tener problemas en el cantón. Y es que para algunos la situación principalmente en el agro, en este año 2016 fue bastante dura, y espera que el 2017 sea verdaderamente próspero. Fue un año muy duro, porque todo, ahora este temporal que pasó, eso se trajo abajo un montón de cosechas que habían, y ha sido muy duro, digamos, yo veo que estamos abandonados de parte del gobierno, más que todo es, yo pienso, digamos, que es ayuda en créditos, por lo menos para sembrar uno, no es un costo conseguir dinero para hacer una siembra, si usted invierte, digamos, medio millón en un tomatal para coger un tomate, y si se descuida se puede perder todo, por falta tal vez de no estar preparado, por ejemplo, yo tenía un chilar ya muy bueno ahora para este tiempo, y no lo tenía tapado porque no tenía presupuesto para taparlo, se viene este tiempo y se lo llevó todo, y entonces son platas que uno arriesga, y no hay a dónde usted ampararse para ir a conseguir una ayuda, o sea, falta créditos para la gente que produce puramente. Los propósitos que pide la gente, un ejercicio fácil pero que estamos seguros que es lo que la mayoría de personas espera para el cantón.